Buenas tardes, buenas tardes mi gente, por acá estoy vea, estoy con mi hermano y ayudando la mecánica, lo que me gusta a mi vea, esta es mi otra fuente de trabajo, que dice pollito, cierto pollito, dale vamos a una transmisión pues la gente que no conoce nada vea, lo que es mecánica pues obviamente muchos conocen, otros que no, y miren pues como vengan a mamá transmisión vea, esto es un arte vea, la gente que dice que como que vea, un carro no es sino volví a darle zapatos, eso es que debe estar haciéndole mantenimiento, cierto pollito, claro hijo, eso es delicado, eso me tiene sorprendido, Dios le da el arte a todas personas, cada uno es con lo que quiere hacer, miren pues acá estamos activos de armando la transmisión, miren pues vea, acá estoy con mi hermanito ayudándole también, cierto nene, vea, a él no le gusta hablar mucho miren pues montando las cunas, cambiando de toda la rodillería, esto va a parar, vea, esto si es un arte, pues le digo pues aquí están armando una transmisión, la gente dice que que más hacemos, vea, nos gusta todo lo que es la mecánica de diésel, vea, el aseo ante todo, cierto pollito, es muy importante el aseo, para poder hacer un mantenimiento a lo que uno quiera hacerle, en este momento están están armando una transmisión de una transmisión de un carro dice, están armando ya todos los rodillos, vemos que cambiaron y otra vez la voy a darle zapatos a estos carros, vea pues como le le están echando la grasita va a estar mostrando como arrogan esa belleza, a ver, esto es lo que trae la llanta trasera de un carro, vea, eso viene hasta más grande, una trastomula, uno mucho más grande, en este momento es de una NPR ¿qué cilindra es una NPR, pollito? ¿eso es qué pollo? ¿3.000? ¿motor? o 4.500 4.500 4.500, oiga pues, vea, y esta es la transmisión, vea ayer estuvimos haciendo un piqueteo a Saruso en el barrio, hoy estamos, vea, por acá ayudándole a mi hermano también le lo dicen, me encanta todo lo que es la mecánica dicen, ahí entendemos un poquito ya saben mi gente que si necesitan hacer un mantenimiento del carro hay que estar pendiente, el aceite de la transmisión, ¿cierto pollito? claro, bien el aceite de la caja, hacerlo engrasar, esa es la vida en este momento la bajaron para hacerle mantenimiento este es el espi, ¿cierto? esta es la corona y ya enseguida le montan el espi y otra vez armar dice, la gente pues, ahí, a ver, ¿cómo me entienden? ¿de dónde están activos? los que están elaborando, los que están en carretera, los camioneros que salen al diario a sus sueños y a sus trabajos, vea los camioneros, los muleros, todo lo que la gente que maneja el servicio público, ay, ay, ay este maneja el servicio público, ¿es con nena y pasadillas? eso es todo, vea, no habla casi pero cuando lo pueden hablar, no lo para nadie ¿cierto, pollo? eso es todo hey, ¿qué dice la gente? pues, bueno, ya se miente que esta semana vamos a estar donde? en Pereira la gente dice que tiki, ya sabe que vamos a estar en Pereira en el evento de Expo Futuros vamos a estar ahora también boleando yo-yo en las motos vamos a estar en un piloto muy bueno, es para que estén activos ahí Expo Futuros, viernes, sábado y domingo dice la gente, pues, ahí en Pereira ¿cuántos están activos ahí? pues, para que lleguen por la calquita la foto, el llavero llevo regalos, para que se atiendan todos ahí ¿Pereira, para Pereira, amigo? para Pereira, sí, te vamos para Pereira la buena, la buena, la buena la gente, pues, ahí que está comentando y compartiéndole el envío muy agradecido con todos ayer estuvo una tarde agradable con toda la gente atida en el barco, una de las nuevas tendencias tienen creciendo en ese piqueteo en el byline y ya le digo que hay unos pilotos que sorprenden pero para mí es un orgullo todavía estar en pista con esos grandes pilotos porque le digo que queda una cama de pilotos muy bueno en Colombia dice la gente, pues, ahí en el sondo yo lo bendiga a mi parcero a José a Pavian a Luis Ortiz a Anthony García las mejores también ahí a Jason Blake yo lo bendiga también, mi hermano la gente que está comentando ahí mis parceros de la USA también a Floyd yo lo bendiga a Carlitos también hay que saludar toda la gente pollito que los saluda a uno claro, güey miren, pues, vea la gente, pues, allá es donde están más comentando ahí Jason, yo lo bendiga también mi hermano a Matías Anthony saludo mi hermano a Fabián hay que saludarlo a todos bueno, yo lo bendiga a todos vamos a seguir armando esto ya sabes que estamos desactivos por toda parte esta semana vamos a estar en Pereira y bueno 10, 15, 16, 17 también que sea aquí de Palmira vamos a estar en Palmira también en mis ratos libres me encanta estar por acá con mis hermanos ayudándoles en todo lo que la mecánica dice Dios los bendiga hoy vamos a montar videitos también en Yoyeteo con la yeseta sale montado en la balineras ya están poniendo todos los tornillos para empezar a darles justo a esa belleza y a montarla acá en este brodito y luego armar de una para prender ese juguete